¡Empate! ¡Y gracias! ¡Nadie ha sido capaz de superar al rival! ¡Igualdad total! Un tío, ¿no? Creo que no ha hecho solo, ¿no? Lo hemos dicho. Una ganó una o va bien. ¡Qué pena, eh! ¡Uff! La que ha salvado el puto Ochoa todo el partido, ¿eh? Aquí va una, aquí va otra. Samba brasileña, ¿eh? Y eso no va con la vida, ¿eh? ¡Jajaja! Bueno, esta es la cazada a los vatos. El chutecanin. Esta también, un paladón. Más amarillas. De hecho, ¿ha metido el fojón? Fíjate, que tenía amarillas, que tenía que ser en la calle. Ah, pues sí. Y aquí, mira tío, el defensa ha llegado. Mira el defensa. Un tiro. Un puto tiro. Y aquí, mira. Gracias.